¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, estamos en un nuevo video a Mongoose. Chicos, estamos en un nuevo video a Mongoose. Gente, hoy no hay avisos ni nada, así que solo suscríbete a mi canal, dale like a mis videos, dale a la campanita en todas y en los comentarios sabes cómo te parece este video. Bueno gente, está bien, así que empezamos a jugar a Mongoose. Chicos, qué malo, miren, lo muestro, qué malo muestro. Bueno gente, está bien, voy a irme apurándome y voy a repostarlo, ¿sí gente? Bueno chicos, ya no repostaron, ya no repostaron. Bueno chicos, ya no repostaron. Sí, miren chicos, el modelo trepostó, vamos a ver quién fue. Miren chicos, no se guiocó a nadie. Bueno gente, voy a seguir haciendo tareas. Miren chicos, no se guiocó a nadie. Gente, el negro repostó una emergencia. Sí, gente, qué bueno, miren, ganamos de tripulante. Sí, gente, qué bueno. Sí, gente, qué bueno, ganamos de tripulante. Qué bueno. Bueno gente, qué bueno, ganamos de tripulante. Sí, gente, qué bueno. Reimpostamos. Sí, gente, qué bueno, ganamos otra partida. Pero sí, gente, qué bueno, ganamos otra partida. Sí, gente, qué bueno. Sí, gente, qué bueno, por qué me tocó impostos. Bueno gente, sí, gente, qué bueno, me tocó impostos. Bueno gente, está bien, por suerte no me botaron a mí, a Jared. Bueno gente, está bien. Bueno gente, está bien. Sí, gente, qué bueno, sí, gente, sí, pero sí, gente, qué bueno, maté a uno. Bueno gente, está bien. No chicos, qué mal, miren, espero que no voten por mí, espero que los pechen por otro. Bueno gente, está bien. Bueno gente, está bien. Bueno gente, está bien. ¿Qué es lo que se hace? Si chicos que bueno lo maté Si chicos que bueno Gané victoria Si gente que bueno Maté y gané victoria Si gente que bueno Pero si gente que bueno Gané de impostor Creo que Y bueno gente Espero que te haya gustado este video Y eso Suscríbete a mi canal Dale like a mis videos Dale a la campanita en todas Y en los comentarios Sabes como te pareció este video Bueno gente Está bien así que Espero que te haya gustado Este video y eso Adiós Tu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!